Dice la banda Miguel Martínez es otro rollo Miguel Martínez es otro rollo Ahora, ¡sáltalo Miguel! ¡Gusta de Caribe! De Toluca surja hace la bandita Bandita en Chile es Miguel Para Neri Arroyo, Vali Balbacheco los Junior Pongos son los bien sabrosos ¡Oy! Como dice Niños manos a Miguel Martínez Amoloyen Balbequeño Ciel En su propia vez De Amortenia 100% Miguel Martínez Lanzación el Junior Morrito Se hace derecho el famoso cachorro Inferasurdo en esto el famoso que eres Amor igual Como les gusta gritar ¡Hep! 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 Para los Fueguitos, niños Luchy Los insoportables De la cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!